La Federación Mexicana de Fútbol anunció que concluyó la investigación que se seguía en contra de la directora técnica Maribel Domínguez y todo su equipo de trabajo sobre las denuncias de acoso y abuso que habrían presentado jugadoras de la Selección Mexicana de Fútbol. Mediante un comunicado, la Federación informó que no se encontraron pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso sexual por parte de ninguna persona del cuerpo técnico de la Selección Femenil Sub-20 hacia jugadoras. También en el punto número dos dijo que había suficiente evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen, asegura la Federación Mexicana de Fútbol, a los valores de trabajo en equipo por parte de integrantes del cuerpo técnico. Por este motivo han sido separadas de la Selección Sub-20 de manera definitiva. También da a conocer que Ana Galindo, que había quedado de manera interina en el cargo, será quien lleve a la Selección Mexicana al Mundial Sub-20, boleto que había conseguido el cuerpo técnico de Maribel Domínguez. Así que sin entrar en detalles, la Federación asegura que no hay esta conducta de acoso y de abuso y además dice que el cuerpo técnico no tenía liderazgo ni conductas inapropiadas, por lo cual ha decidido separarlas del cuerpo técnico y estará Ana Galindo al frente de la Selección Mexicana de Fútbol en el Mundial Sub-20. Así dan por cerrado este caso, al menos en esta distancia, horas después de que Maribel Domínguez dijo que emprendería acciones legales en caso de que alguien la difamara. Así este penoso caso que se ha registrado en la Selección de Menores de 20 Años Femenil de México.